A un año de su muerte, Pelé fue recordado con diversos homenajes en todo Brasil. El Club Santos, el único que defendió Pelé en sus 17 años de fútbol profesional en Brasil, programó una serie de movilizaciones en sus redes sociales con la exhibición de un cortometraje. El club emitió un comunicado en el que cita el 29 de diciembre de 2022, fecha en la que Pelé murió en Sao Paulo a los 82 años víctima de un cáncer, como un día que nadie quiere recordar, pero que tiene que ser reverenciado. El equipo, que en su primer año sin la presencia del astro sufrió otro golpe con el primer descenso a la segunda división en 111 años de historia, dijo que Pelé se convirtió en un rey para siempre, con un apodo sencillo y un número 10 en la espalda. Justamente el 10 de Pelé no será usado por el equipo mientras esté en la segunda división. A su vez, la Confederación Brasileña de Fútbol CBF publicó en su sitio de internet un especial titulado Eternamente Ídolo, Pelé, un año sin el mejor de todos los tiempos, y agregó que el rey Pelé permanece en la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Según datos de la CBF, el astro disputó 113 partidos oficiales con la selección brasileña y marcó 95 goles. Del otro lado, el Comité Olímpico Brasileño, COB, institucionalizó a partir de este año el Trofeo de Deportista del Año con el nombre de Pelé, palabra que a su vez fue incluida en el diccionario portugués con el significado fuera de lo común. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó el nombre de Pelé para una medalla que destaca a las personas que trabajan con actividades deportivas para discapacitados y creó el Día Pelé, que el 19 de noviembre recordará la fecha de sus mil goles. En su ciudad natal, Tres Corazones, se realizó una misa para recordar a su hijo ilustre y en el puerto de Santos, donde residen todavía su madre, Celeste Arantes de 101 años y gran parte de su familia, también se programaron algunas conmemoraciones. El mausoleo Rey del Fútbol, en el curioso cementerio vertical en el que está sepultado Pelé, modificó los horarios y su esquema de seguridad para facilitar las visitas a la tumba. El Archivo Público del Estado de Sao Paulo igualmente abrió una exposición física y virtual con imágenes de Pelé, pero el homenaje más llamativo será el del Santuario del Cristo Redentor en Río de Janeiro, que proyectará sobre la imponente estatua varias de las camisetas 10 que lució Pelé y celebrará una misa en la que se leerá un mensaje enviado por el Papa Francisco.